Vale, bueno, voy a intentar cantar una canción de hace muchos años que está, que se acabó de, que yo no me acordaba ya de ella, una amiga me la recordó, que hay algunas canciones que, 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 y una de ellas es esta, Los Gitanos, y, porque hay muchas de gitanos, pero esta es, esta es distinta, ¿no? Esta es una definición de los gitanos. Vienen los gitanos, unos son de Hungría, vienen los gitanos, con el nuevo sol, Los hay que parecen ser de Andalucía, por eso habrá alegre y español, sus hijos vagará siempre sin cesar. Los gitanos sentados entornan la pena, con su voz plañinera, cuentan penas de amor. En su pecho renace una nueva esperanza, y una nueva venganza, en su fuero interior. Saben danzar, bajo el claro de luna, saben cantar, a la inmensa fortuna. Sus vecinos errantes no tienen frontera, ni las panas quimera, tienen nunca final. Marchan los gitanos, unos van a Hungría, marchan los gitanos, con el alba gris, Los hay que retornan a su Andalucía, porque acaso añoran su país. Susi no es pagar, siempre sin cesar. Susi no es pagar, siempre sin cesar. Los no es pagar, siempre sin cesar. A clarear la mañana, por el verde final. Quieren ver nuevas lunas, servir nuevos cielos, y escribir nuevos celos, en la orilla del mar. Sienten placer, misterioso y profundo, por recorrer los caminos del mundo. Sus caminos errantes no tienen fronteras y sus vanas quimeras tienen nunca final.